Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo al canal el cómo funciona King Edo Tensei. Así que ya sabéis que si os gustan estos vídeos dejad un buen me gusta y suscribiros si todavía no estáis. Dicho esto, es el ninja que están regalando en la feria de cohetes. Lógicamente tiene su breakthrough, pero no os preocupéis que tendréis vídeo aparte en el canal exclusivamente hablando de su breakthrough. Pero en este nos vamos a centrar en cómo funciona. Básicamente es un ninja support bastante útil del cual podemos implementarlo sobre todo para aprovecharlo al máximo de su potencial como support de ninjas tipo Ambu. Así que puede ser un complemento perfecto sobre todo para Danzo y Zanagi. Se puede llegar a utilizar sin compañeros Ambu, pero entonces no aprovecharemos lo que son todas sus características. Pero eso ya va en función de vuestros gustos. A partir de ahí vamos a lo que es la esotérica que dispersa todas las situaciones de mal estado de un aliado seleccionado y reduce en uno el turno del cooldown de la técnica esotérica. Cuando el objetivo es un ninja Ambu, el objetivo obtiene un intento de ataque normal extra durante dos turnos. Así que, sobre todo aquí, sí que es verdad que podemos reducirle un turno de cooldown al ninja de nuestra formación que queramos. Pero si a quien le hacemos objetivo es un ninja Ambu, pues además le daremos durante dos turnos un ataque normal extra que no viene nada mal. En el tema del básico, ataca a un enemigo de la columna frontal con cierta probabilidad de producir derribo. Así que digamos que es un ataque básico de lo más normalito. En el tema del combo, da combo al enemigo con retroceso, produce derribo y puede realizarse como máximo dos veces cada turno. Así que podemos hacer dos veces un buen combo y aprovecharlo al máximo. En el tema de las pasivas, al iniciar el combate, un máximo de dos ninjas Ambu del equipo incrementan un 30% la probabilidad de crítico e imponen ocultación durante dos turnos. Esto significa que los ninjas que tienen dicho estado no puede ser objetivo de habilidades de tipo esotérica. Así que digamos que no solo aumentará ese 30% de la probabilidad de crítico, sino que además nos salvará, entre comillas, durante dos turnos de daño por esotérica del rival, digamos que a esos dos ninjas de tipo Ambu. Y la última pasiva, digamos que antes del primer movimiento de cada turno, eliminará una situación de mal estado a todos los ninjas Ambu del grupo. Por lo tanto, como ya decía, es un ninja soporte para los ninjas Ambu, muy bueno a tener en cuenta. Sobre todo, entre ellos, como ya decía, un gran complemento para Danzo y Zanagi, sobre todo para la ilusión ilimitada. Digamos que puede ser bastante útil, lógicamente mejorará muchísimo con el tema del breakthrough, pero eso ya será vídeo aparte. Así que podéis dejar en los comentarios qué os parece dicho ninja, pero ya os digo que es bastante interesante y no se puede llegar a subestimar lo que se puede hacer con este ninja. Así que poquito más, simplemente comentad, compartid, dejad un buen me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribiros si todavía no lo estáis, activad la campanita para que os notifique cuando subo vídeo. Dicho esto, aquí me despido, así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!